El Ayuntamiento de Chiclán, a través de la Delegación Municipal de Tráfico, ha iniciado un plan de mejora de la seguridad en el entorno de los pasos de peatones del municipio. El objetivo de esta actuación es facilitar la visibilidad de los peatones desde la calzada, de manera que puedan cruzar con mayor seguridad. Para ello, esta iniciativa conlleva la supresión de la plaza de aparcamiento contigua a los pasos de cebra en ambos sentidos de la circulación. Los trabajos de mejora de la seguridad vial han comenzado por el paso de peatones ubicado en la carretera de Fuente Amarga a la altura de la calle Luis Vives. Según ha explicado el Edil de Tráfico, Agustín Díaz, esta iniciativa no se extenderá a la totalidad de los pasos de peatones existentes en el municipio. Se aplicará de forma gradual en los pasos de peatones, donde la existencia de las zonas de estacionamiento, tanto en batería como lineal, suponga un posible peligro para los viandantes. En este sentido, el delegado municipal de Tráfico ha señalado que, aunque esta actuación supondrá la disminución de plazas de aparcamiento, revertirá notablemente la seguridad vial de los peatones y también supondrá una mejora para los conductores, puesto que servirá para evitar accidentes. Cabe destacar que, según los datos de la Dirección General de Tráfico, 15 de cada 100 muertos al año en accidentes de tráfico en España son peatones, tanto en zonas urbanas como en interurbanas.